Amigos de Polifonía Red, me da mucho gusto recibirlos una vez más en este espacio de música, mi nombre es Fausto Aragón y como siempre desde hace casi 15 años me da un placer enorme compartir con ustedes la música y la experiencia de otros artistas que andan pululando alrededor del mundo y pues bueno en esta ocasión no es la excepción, quiero darle la bienvenida a Isaac Vázquez, este rapero, fotógrafo, músico de rap que no solo explora el rap sino que también anda en los canales del reggae y por supuesto también en la música folclórica latinoamericana especialmente en el sur, tengo entendido Isaac que eres de origen persa pero también tienes raíces latinas bienvenido, primero que nada este espacio Hola hermano, ¿qué tal? Sí, correcto, mi madre es chilena y mi padre es de Irán así que tengo una mezcla ahí de países Antes de entrar a lo que nos convoca esta entrevista que es tu difusión de algunos sencillos que pertenecen al disco Reino sobre Imperio, un disco de 13 temas Tengo entendido que bueno, arrancaste con el tema a veces y actualmente estás en la promoción de Babilonia Antes de que entremos de lleno a este disco, platícanos un poco tu historia acerca de cómo arrancas en el ámbito de la música De pequeño siempre me gustaba el arte, en general empecé a hacer arte a los 10 años, 9 años, con el tiempo empecé a hacer pistas A los 17, 18 años un amigo mío me enseñó cómo hacer pistas y con el tiempo arranqué ahí y fui parte de un grupo Después prácticamente la fotografía empezó a florecer, me empezó a salir trabajo, empecé a ganar competencias y me abrió la oportunidad de trabajar con la fotografía Entonces dejé la música de lado y empecé a hacer fotografía y viajé a Latinoamérica bastante Y ahí tuve la oportunidad de hacer muchos retratos y documentar el continente Y eso, bueno, pues me enfoqué en una cosa y durante todo este tiempo yo también estaba buscando lo espiritual Porque siempre fui muy sensible y siempre tuve como experiencias sobrenaturales o espiritual o como ponerle el nombre Entonces sabía que había algo, ¿no? Que había un Dios, pero no estaba seguro si era Jesús, si era la nueva era o era Mohammed o de todos los caminos que hay Pero yo empecé a buscar mucho durante mis viajes a Latinoamérica Y durante este tiempo yo sentía que la verdad que nada realmente me quitaba la angustia que yo llevaba al vacío Aunque hice muchas cosas, el yoga, la meditación, mucho tiempo También en un momento hice ceremonias con los indígenas afuera de Bogotá, en Colombia Hice hongos y pues probé muchos caminos y la verdad que casi sentía como que iba empeorando Y la angustia, los sentimientos o los pensamientos de quitarme la vida Que los llevaba ya de los 14, 15 años se me empeoraban y no tenía esperanza Entonces en un momento, hace ya son como 5 años atrás Estaba en el piso un amigo, no tenía esperanza de vivir Y estaba muy cansado de las consecuencias de mis decisiones Y dije, Dios, Jesús, si tú eres verdadero, si tú eres la verdad Muéstrate mi vida y yo te sigo y entrego todo lo que tengo a ti Porque yo ya no puedo tomar mis decisiones Porque nada me quita esta angustia, esta depresión Y tuve un encuentro muy potente con Jesús Y ahí empezó mi vida a cambiar totalmente Y entendí que Jesús era la verdad Y en ese momento ahí también Dios me habló muy fuerte con su voz audible Y me dijo que el plan de él no era que yo me enfoque en la fotografía Sino que termine mi música Y eso iba todo junto con mis primeros pasos caminando con Jesús Entonces yo me decidí de grabar mi proceso de sanación Para tenerlo como un testimonio grabado en arte Entonces Reino Sobre Imperio es ese proceso de rendir mi vida a Dios Y lo que él ha hecho en mí Y las visiones y todo lo bonito que él me ha estado mostrando Sí, veo que agregando un poco a lo que has comentado tú de Reino Sobre Imperio Lo decían en principio, es un disco, es un álbum de 13 canciones Producido y escrito por ti en colaboración con otros músicos europeos Americanos, incluso norteamericanos Platícanos un poco de esta experiencia Pues sí, como le contaba yo Empecé a hacer pistas, beats para raperos ya a los 18 años Y durante todo, que ya eran como 14, 13 años de experiencia Yo nunca realmente aprendí a ser un músico Por decir así, porque cuando uno hace pistas Uno trabaja con samples, entonces uno coge pedacitos de música antiguas Y construye algo nuevo Entonces yo tenía el deseo de aprender De cómo ser un músico Entonces uno de mis retos con el disco Era que quería involucrar muchos músicos Grabar lo más posible con instrumentos en vivo Analógicamente, por decir así Para yo aprender y también darle otro color A otro sonido a mi proyecto que nunca había hecho antes Entonces eso me llevó a trabajar con muchos músicos Como parte de la preparación de Reino sobre Imperio También te desarrollaste la guitarra Dentro de este disco de 13 temas ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue un desafío muy lindo Pero también muy difícil Porque nunca yo tampoco había cantado antes Realmente nunca había rapeado así Sinceramente, entonces Y también castellano El español es mi segundo idioma Entonces no es súper fácil para mí También crecí en Suecia Entonces mi mente funciona en otro idioma Entonces fue todo un desafío Que normalmente yo de pequeño Siempre me iba lo más difícil Me gusta a la misma vez que se hace difícil Entonces fue difícil Crear el proyecto ha sido lo más difícil Que he hecho en mi vida Pero al final aprendo mucho Y es como que fui a una universidad intensa Y sí, ahí está Ahora sé tocar la guitarra Obviamente no sé, mejor Porque también hago muchas cosas Como soy productor también Entonces me enfoco en un paquete entero Entonces es difícil Ser el mejor guitarrista Si también vas a cantar, rapear, hacer pistas Entonces, pero suficiente Suficiente, sé Comparte con la gente de Polifonía Red Cómo ha sido tu experiencia Dentro de la fotografía Ah, ok, wow La fotografía es Diría que es el regalo Que yo tengo Para dar regalos a otras personas Porque para mí es una forma muy bonita Para hablar con cualquier persona en la calle Y decirle algo Que tiene que ser muy honesto de mi corazón Algo que yo veo Un cariño, un amor, una bendición Y de ahí ganar confianza Y conocer la persona en un tiempo muy corto Para que me permita hacer un retrato Y que para mí es un regalo para ellos Y también Cómo yo veo a la gente a través de mis ojos Entonces La fotografía es algo Que me ha ayudado mucho A conectar con gente Dar regalos Y pues Viajar y hacer fotos Es una de las cosas más hermosas Que he hecho en mi vida Y Quisiera yo poder hacerlo Como un trabajo full time Pero lamentablemente El trabajo de fotografía documental O si retratos de gente No es lo que me paga el sueldo Pero sería hermoso poder hacer eso ¿Qué hay en un futuro? Sabemos que estás ahorita en proceso De difusión de algunos temas Que componen Reinos sobre Imperio Pero ¿Qué hay en un próximo futuro? ¿Giras? ¿Qué tienes planeado para este 2024? Sí Pues El disco Lo voy a soltar el 16 de febrero Y con el disco viene Ahí en total Son cinco videos musicales Uno ya sale el martes Que es para Babilonia Y luego son cuatro más Que van saliendo uno Junto con el lanzamiento del disco Entonces hay visuales Que vamos a presentar Más el disco Luego voy a soltar el disco Instrumental también Para Que me gusta Mira Yo también soy productor Y es importante Mostrar esa parte También Aparte siento Entonces Para la gente que quiera hacer remixes O usar las pistas Va a estar ahí también Y luego Ahora estoy mezclando También un EP Con mi compañero de piso Y ese EP Es en inglés Porque él es de California Y también nosotros Vamos a ir a California Ahora en marzo Y vamos a estar ahí Tres semanas Donde Probablemente Vamos a tocar Temas de ese proyecto Y yo algún tema De mi proyecto Ahí en California Así que eso Es lo más cercano En gira Todavía no tengo fechas Y lugares exactos Pero será Los Ángeles Y San Francisco Principalmente Y para el futuro Después eso Ya entre el verano Yo voy a estar enfocado En tratar de girar Acá en Europa Todavía no tengo fechas Acá Pero Esa es la idea Y a fin de verano Bueno Ya a fin de año Por ahí Suelto también Un EP Que ya lo tengo listo Solo hay que empezar A mezclarlo Pues mucho trabajo Isaac Vázquez Compártenos con nosotros Aquí en Polifonía Red Tus redes sociales Tu página Todo lo que tienes A la mano Para que Tus seguidores O la gente Que te está conociendo En este momento Sepa qué es lo que vas haciendo Día a día Amén Pues Isaac Vázquez En La plataforma De streaming Isaac Con dos A Y C Y Vázquez Con la primera Una S Y la última Es una Z Y todas mis redes sociales Es el mismo nombre Pero con una X Entre medio Entonces Isaac X Vázquez Todo junto En YouTube Y Instagram Y Facebook Esas son las plataformas Donde más Yo estoy publicando Diría que Instagram Donde más activo estoy Así que Encantado Si me quieren seguir Y si quieren colaborar Yo más que encantado Que la persona que escuche Me escriba nomás Y podemos ver Si se puede hacer algo Pues Isaac Quiero agradecer Tu tiempo En este espacio De Polifonía Red Una disculpa enorme Porque bueno El público no lo sabe Pero Estuvo Bastante accidentada Cosa que 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 le debemos Al internet Porque no siempre Este Tiene palabra de honor El internet Pero bueno Finalmente se hizo Para fortuna De todos Nosotros Esta Esta entrevista Con Isaac Algo más que quieras agregar Ya para terminar La entrevista Pues muchas gracias Por la oportunidad Y Bueno Quiero solo decir Que Yo sé que A veces uno piensa Que Que Jesús Es algo que condena Una religión Yo sé que hay una Un entendimiento Muy Muy mal De lo que es Yo también estaba ahí Pensaba que Nunca iba a seguir eso Solo quiero decir que Realmente Hay un Dios Y Si lo buscas Te va a llenar Del vacío Y Te ama mucho No importa lo que Has hecho en tu vida Dios perdona Solo Míralo hacia él Y él te va a mostrar El camino Pues No se hable más Lo ha dicho todo Isaac Vázquez Yo no tengo más Nada que agregar Un solo Gracias a ustedes Que nos vieron Y nos escucharon Y por supuesto A Isaac Por haber compartido Estos minutos Con nosotros Hasta entonces Mi nombre es Fausto Aragón Y aquí seguimos En Polifonia R Hasta luego Amén 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 Amén